Hola, ¿qué tal? De cara a esta jornada de viernes, estas son las condiciones del tiempo que aguardan en el territorio hondureño. Asoman desgarramientos de la zona intertropical en emergencia, mientras un sistema tropical se forma en el Pacífico y justamente nos da ingresos de humedad en algunas áreas del sur, incluso algunos municipios del centro y hacia zonas también del oriente. Este mapa nos está indicando en este comparativo que 2023 estuvimos así. Ustedes miren el área centroamericana y estamos así en 2024. La proyección es que tendremos abundantes lluvias justamente para este año, ya cuando transitemos el mes de julio, agosto. Mientras para esta próxima jornada los vientos continuarán acelerados procedentes del este y eso mantendrá un oleaje picado cerca de Islas de la Bahía hasta de 1.9 metros, así que por favor extremar precauciones. Mientras este oleaje se mantiene elevado, también las temperaturas en toda la zona de Cortés, un poco del occidente del país, hacia Santa Bárbara, zona de Lloro, con temperaturas bien elevadas y alta contaminación en toda la región. Como están diciendo ahora mismo, nunca antes vista esta contaminación en estos sectores y estos puntos son los que revelan las anomalías de temperaturas, en donde se extiende esa anomalía y por supuesto el índice ultravioleta ha disparado a nivel nacional, un índice que arriba de 7 ya es peligroso y tenemos 13 y hasta 14 en nuestro territorio con el monóxido de carbono que en este momento se encuentra concentrado en el departamento de Cortés, extendiéndose hacia Atlántida y partes de Colón y algunos puntos del departamento del Paraíso y zona del centro. Les decía la posibilidad de algunos chubascos que inician por la región oriental y otros que se extienden procedentes de ese sistema que está arrastrando la zona intertropical de convergencia y no da esas posibles lluvias para esta jornada de viernes. A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen.